Es una oportunidad para las organizaciones políticas, invitar a sus seguidores, invitar a quienes quieran a ser parte de este ejercicio de votación. Mencionamos con mucha firmeza, respetando las leyes, la normativa del Consejo Nacional Electoral y por supuesto también algunos elementos que es importante destacar en este simulacro, como quiera, que es un ejercicio logístico, operativo, hay dos elementos importantes que destacamos que no hacen parte del simulacro. Así es, la presencia de los testigos, no hay presencia de testigos en el simulacro nacional de votación, al igual que no hay proceso de totalización. Todos los demás elementos que se ponen en práctica el propio día de la elección van a estar poniéndose de manifiesto en el simulacro. Finalmente entonces, una vez más, para invitar a todas las electoras y electores a que verifiquen cuál puede ser su centro de votación, al cual han sido asignados, en el cual fueron agrupados para el simulacro y a que el domingo 2 de septiembre podamos todos participar en esta importantísima etapa de lo que es nuestro cronograma electoral y la importantísima oportunidad de ejercitar, familiarizarse con el sistema de votación. Gracias por ver el video.